Hola a todos, yo soy Rey y hoy vamos a hacer el octavo desafío de la temporada de la conmemoración. Ok, en el desafío pasado nos dieron tres artículos que debemos poner. Recuerden que los desafíos anteriores al del diseño siempre nos dan las pistas que necesitamos para poner los objetos aquí con los espíritus. Entonces nos salió el cangrejo, la manta. Ok, creo que con esto ya está feliz. Y también nos salió esto, así que se lo vamos a poner. Vamos a ver si sí nos deja. Sí. Veamos. Muy triste esta temporada. Muy, muy triste. Y... Un abracito para el espíritu. Y aquí se nos desbloquean el cangrejo y la manta. Que... Bueno, yo no los voy a comprar. 17 corazones, 19 corazones. Yo estoy en beta, pero quiero suponer que estos sí son los precios que saldrán en global. Y pues sí, amigos, o sea... Podría parecer que no está caro, pero como son corazones, pues sí está un poco caro. Así que tienen que farmear demasiado. La verdad que estos últimos meses ha sido de mucho gasto de velas. Sky no nos deja descansar. Pero bueno, vale la pena. Y bueno, amigos, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.